Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy te vengo a hablar acerca de los bebés que nacen antes de tiempo. Sí, vamos a estar hablando acerca de los bebés prematuros. Y déjame en los comentarios si conocías la información que voy a estar compartiendo con vos en este vídeo. Pero antes, te quiero decir que si te gusta este vídeo no te olvides de darle like, de suscribirte a nuestro canal. Es muy fácil suscribirte a nuestro canal, simplemente le das click a la campana y te suscribís. Es rápido, es gratis y de esta manera logramos llegar a muchas más personas. Así que no te vayas, quédate a descubrir toda la info que tengo para vos. Normalmente se espera que los bebés nazcan luego de la semana 37 de gestación. Es decir, que los bebés que nacen antes de la semana 37 son considerados bebitos que nacen antes de tiempo. Es decir, bebitos prematuros. Estadísticamente se calcula que aproximadamente un 10% de los nacimientos ocurren antes de tiempo. Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño Prematura. La intención con esto es crear conciencia acerca de la prematurez. Conocer cuáles son los factores de riesgo, es decir, qué podría causarla. También conocer cuáles son las necesidades de los bebés que nacen antes de tiempo. Y cómo acompañar a sus familias a transitar esta situación. La prematurez es la principal causa de ingreso de los bebés a las terapias intensivas neonatales. Y ejerce una marcada influencia sobre la mortalidad infantil. En definitiva, la intención final con esto es prevenir la prematurez. Y en caso de no conseguirlo, otorgarnos información para poder transitar esta situación de la mejor manera posible. Lo importante que tiene que quedar en claro es que lo ideal es siempre programar el embarazo. De esta manera conseguimos otorgar cuidados anticipados a mamá en caso de ser necesario. Y además diagnosticar enfermedades que pudieran desencadenar en un parto prematuro y diagnosticarlas a tiempo. Y por supuesto, tratarlas oportunamente. Como te conté al principio del video, el 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño Prematuro. Pero además, también se creó la Semana del Bebé Prematuro como consecuencia del aumento de los nacimientos de los bebés que nacen antes de tiempo. Y no solo eso, también se creó el decálogo del bebé prematuro. Aquí se nombran los derechos de los bebés nacidos antes de tiempo y de su familia. Es importante que todos los tengamos en cuenta. Así que por favor te pido que te quedes en el video porque ahora te los voy a contar y que además, por supuesto, me ayudes a difundirlos. La prematurez se puede prevenir en muchos casos por medio del control del embarazo al que tienen derecho todas las mujeres. Los controles sirven para orientar las decisiones clínicas y para informar a la mujer y a su familia sobre cómo prevenir los posibles riesgos. Los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer y a ser atendidos en lugares adecuados. Si se sabe que un bebé nacerá antes del término del embarazo, es aconsejable que los padres se pregunten si el lugar que eligen para que nazca cuenta con lo necesario para su asistencia y está preparado para resolver una emergencia. El recién nacido prematuro tiene derecho a recibir atención adecuada a sus necesidades, considerando sus semanas de gestación, su peso al nacer y sus características individuales. Cada paso en su tratamiento debe ser dado con una visión de futuro. Cada recién nacido prematuro es único y requiere atención según sus necesidades. Los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad, orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia. Los cuidados de enfermería son esenciales para la calidad de vida de los recién nacidos prematuros. Los bebés nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche materna. La leche humana es el mejor alimento para los bebés, incluidos los prematuros. Si un niño nace prematuro, lo mejor es que la madre permanezca junto a él y lo alimente con su leche. Todo prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro. Un niño prematuro necesita controles oftalmológicos desde las primeras semanas de vida. Los padres deben ser informados sobre la retinopatía del prematuro y pueden cooperar solicitando este control. Como el oxígeno que se administra un bebé prematuro puede agravar la retinopatía, se requiere de un estricto monitoreo. Tratada a tiempo, la ceguera por retinopatía casi siempre es prevenible. Un niño que fue recién nacido prematuro de alto riesgo debe acceder, cuando sale del hospital, a programas especiales de seguimiento. Las familias deben recibir orientación para la crianza, nutrición y controles. Si el bebé necesita rehabilitación u ayuda educativa especial, debe ser derivado con orientaciones precisas. La familia de un recién nacido prematuro tiene pleno derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones sobre su salud a lo largo de toda su atención neonatal y pediátrica. Los recién nacidos tienen derecho pleno a ser protegidos y la familia tiene derecho a saber todo lo que le está ocurriendo, para participar en el cuidado y en las decisiones. El recién nacido prematuro tiene derecho a ser acompañado por su familia todo el tiempo. Para un bebé prematuro es muy importante sentir las caricias, la voz y el olor de sus padres. Para eso debe estar junto a ellos el mayor tiempo posible. Las personas que nacen de parto prematuro tienen el mismo derecho a la integración social que las que nacen a término. En Argentina, los recién nacidos prematuros tienen derecho a que el Estado les provea lo necesario para lograr las mismas oportunidades de integración social que los que nacieron a término, incluyendo escuelas y servicios de rehabilitación cercanos a su casa. Yo por acá te voy a estar dejando otros videos que estoy segura que te van a resultar de utilidad. Además, no te olvides de dejarme en los comentarios si conocías esta información que compartí con vos en este video. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, de suscribirte a nuestro canal. Es muy fácil suscribirte a nuestro canal, simplemente le das clic a la campanita, te suscribís. Es rápido, es gratis y de esta manera llegamos a muchas más personas. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok. Somos Tatitos Bebés y te brindamos información súper valiosa acerca de la maternidad, paternidad, cuida el bebé y la lactancia materna. No te olvides de mirar los videos que dejé para vos. No te olvides de dejarme comentarios en el video. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos la próxima. ¡Chau!